Hoy los saludo con una pequeña pregunta. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que por culpa de una conversación que su novio, novia, amigo o amiga les pilló en el celular, se les armó la de Troya? Precisamente pensando en esas situaciones, hoy en Datotik les voy a recomendar un chat que no deja rastro. Les estoy hablando de Snapchat, conocida como la aplicación de mensajería efímera. Aunque esta aplicación móvil tiene las mismas características de las más reconocidas en el mercado, la diferencia es que las imágenes y videos que se comparten desaparecerán casi al instante y no se podrán recuperar. La aplicación móvil funciona de la siguiente manera. Toman la foto o el video. Antes de enviarlo a sus contactos, deciden en cuánto tiempo quieren que desaparezca. Las opciones van de 1 hasta 10 segundos. Cuando pase este tiempo, el archivo desaparecerá. Además, les avisa si la persona tomó un screenshot o pantallazo del archivo enviado. Los documentos pueden ir acompañados de texto y también se pueden modificar gracias a los filtros que tiene la aplicación. En cuanto al tema de privacidad se refiere, ustedes deciden a cuáles de sus contactos les permiten ver su información. Tienen la opción de bloquear contacto, que pueden habilitar y deshabilitar cuando lo prefieran. Y es posible elegir si permiten que usuarios desconocidos los contacten o no. Por el momento, Snapchat está disponible para iOS y Android de manera gratuita. Después de este dato, espero que ya no tengan más problemas de privacidad. Si quieres conocer más datos TIC, nos puedes visitar en www.canal13.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Además, te invitamos para que descargues nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Chao.